Vamos a compartir detalles de lo que a título de anticipo le contábamos hoy en Somos Noticias y que tiene que ver con la entrega de este compendio de diferentes leyes relacionadas a violencia de género. Claro, violencia de género y violencia laboral. Y es por eso que vamos a compartir lo que nos dice la diputada Jessica Ayala acerca de esta propuesta enviando esta cantidad de leyes hacia ese fin. Ha sido la primera entrega de este compendio temático en contra de las violencias, esta iniciativa de la Presidenta de la Cámara que inició en el año 2017 y que por sobre todo lo que trata es de tener de una forma, en forma de compendio, todas las leyes e iniciativas que tienden a la lucha, a la prevención y a la erradicación de las violencias en razón de género y también en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. La verdad que decíamos que es una herramienta que viene a ayudar al Poder Judicial. ¿Es un compendio o un digesto? No, es un compendio, también lo podríamos llamar una forma de digesto porque también tiene no solamente las normativas provinciales, sino también internacionales y también nacionales e internacionales. Y por sobre todo creo que viene a que la ciudadanía chequeña pueda tener de forma concreta cuáles son las normas actuales, cuáles han sido modificadas. Y que desde el año 2017 a la fecha las iniciativas legislativas de la Cámara Democrática se han triplificado en lo que representa un gran compromiso por parte de los legisladores, pero por sobre todo lo que nos sigue marcando la agenda de lo todo pendiente que nos queda por hacer en la lucha en contra de las violencias. De igual manera el dato sigue siendo el temor de denunciar porque día a día uno ve las noticias y siguen ocurriendo los femicidios. Sí, bueno, lo están haciendo hace un par de semanas también acá en Chaco, lamentablemente, otra mujer más víctima de femicidio, lo que marca que todavía nos falta mucho por hacer. No son suficientes obviamente las diferentes leyes, sino también es importante la reglamentación y es importante por sobre todo que todos los ciudadanos podamos involucrarnos en esta sociedad sin violencia que queremos, pero que lamentablemente la muerte brutal de cada una de las mujeres que ocurre, no solo en nuestra provincia, sino también en nuestro país, nos sigue marcando la agenda que tiene que estar ahí, ¿no? Que todos tenemos que estar abocados en esta lucha. ¿Qué marca la programación ahora con estas entregas que se están realizando? O sea, ¿cómo continúa la concientización? Bueno, nosotros comenzamos con lo que fue la entrega para todos los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. El viernes estuvimos entregando también a las diferentes asociaciones o organizaciones que son las que hacen el trabajo de territorio, acompañando a las mujeres que son víctimas de violencia y también a nuestras niñas y niñas y adolescentes. Esta semana se va a estar entregando en San Martín. La idea es viajar y entregar en cada una de las circunscripciones judiciales. Y también esta semana vamos a estar haciendo entrega de los compendios, tanto en el Consejo como en los colegios de abogados. La idea es que, como lo dijo la Presidenta, esto llegue a cada rincón de nuestro Chaco, lo importante que significa para la ciudadanía poder conocer los derechos que tiene. ¿Y las escuelas? Porque es básico una edad, digo, la adolescencia y a partir de ahí... Sí, yo creo que esta decisión política, como lo digo, el fin principal objetivo que ha tenido es poder llegar a cada uno de los estamentos del Estado y por sobre todo también a toda la ciudadanía.